Música 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 Este compa no deja de bailar Bueno, pues ahora se quitamos otra vez de nuevo Deja bajar el volumen Bueno, pues ahora se quitamos de nuevo Con el compa Popuzaquila Empezando otra estimiada Con el compa Goku Y un compa nuevo Que no me ha tocado jugar con el Que dice Teran GD Ahí, saludos Popusita Popusita Contéstame Popusita 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 Y al parecer Estos compas están jugando ahí Voy a bajarle un poquito El micrófono Bueno, pues hay que seguir bailando Bueno, pues hay que seguir bailando Bueno, no sé Vamos a dar una Populita A ver qué está haciendo Todos se pusieron a bailar ahora Que no te puedo unir o qué raro Eh No te puedo unir al party En la chapa Oh, pues no me han mandado la invitación o qué Oh, sí me han mandado Ahí voy, ahí voy, ahí voy Cálmase, pero pone ready, ¿no? Sí, no Porque no tengo eso Oh, este Apenas me di cuenta que me están invitando al S ¿Qué onda, Goku? ¿Todo bien? Vamos a entrar ahorita Y Freddy Saludos, saludos DJ Eifred Saludos, saludos ¿Estás streameando o no? Ya para saber y ponernos pro Ah, no, este Este, no les quiero decir Porque si les digo que sí Este, se van a poner nerviosos Si se digo es que no Pues ahí van a estar como se hace Estás en streaming Mejor hay que dejarlo así, ¿no? Ya me dieron los nervios Estás en streaming, ¿no? Eh, por eso puede ser No, mendigo, DJ Estás streameando, bro Mucha gente me está viendo Una cual, gente Nomás dos Ahorita nomás dos Me están viendo Me tengo que hacer popular Pero me están viendo Eso es todo Eso es todo, DJ Freddy Nomás porque te están streameando Miren, miren, miren Estoy bueno Estoy bueno Estás en Instagram Vamos a Parque Placentero Si, estás en streaming Si, si estoy en streaming Si, ya está streameando Ya lo bacheé Su canal de él ¿Para qué les dije? Me voy a poner las pilas Para Para ganar una partida Para hacer streaming Para hacer la estrella del stream La estrella va a ser Te dan Ay, ese te dan hasta pro, DJ Freddy Ya te lo digo Quiero mandar un saludo a Chancla Que me dijo Hi Freddy Que ha sido buena Que estoy streameando Ey, el Chancla estaba streameando Pero se le paró La streaming ¿Verdad? No Ahorita lo estaba viendo Yo a él Este, estaba streameando Ahorita parece que estaba streameando Pero si, cada 16 segundos se le paró ¿Para? ¿Para? No, si, yo lo estaba viendo Como a cada 5 minutos se le frena Ajá, como a cada 5 minutos Por favor Un arma, en serio Ningún arma, en serio Ningún arma, en serio Que le quiere hacer bully a Slenderman Allá, ¿Dónde estás? Allá, ey Allá están uno En el NW308 Y yo no tengo arma Apenas acabo de caer No, vato Mate un vato con una trampa El men cayó ahí Mira, ahorita voy a matar a un güey Con el pico, fíjense Fíjense Sí, ahí viene este men A hacernos caca a todos Hay gente ahí abajo de ustedes Ahí abajo del Mira, mira, con el pico Con el pico Con el pico Con el pico El pico Deja de agacharte, men El pico El pico El pico Revivelo Revivelo No puede ser Ay, Dios mío Vámonos Pues mete un vato con una trampa Y el que me hizo No te preocupes Suele pasar Malo que supieras que tuviera la Vamos para la otra Vamos para la otra Malo que supieras que la bomba ahí estaba y te matara Mira, mira Ay, papá Mira, yo lo vi en perrona Así medio femenino, pero ahorita Medio femenino Ay, no digas esa palabra Porque van a hacer que se sientan mal Y te van a usar a tu estrés Un saludo Como dice Chanclas Un saludo para todos los gays Que no se agüiten Que leen puro para adelante Y sí Y un saludo para el compa Hugo El viejo No se agüite ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde querés caer? ¿Dónde querés? ¿Dónde querés? Pues ya qué, Goku Ya que hiciste Se va a dar gracias al compa del VAS Ahí nos vemos Gracias al compa del VAS Sí, se puede dar gracias al compa del VAS ¿Sabes cómo o no? Simón con la flechilla acá abajo, ¿no? Es todo, tú sí sabes Yo apenas me di cuenta Me siento bien perrón cuando lo hago Sí, yo también Aquí está cayendo como 20, cariño Yo voy hasta la última casa Y, men, Dios desgraciado Vete para allá, men Esta es mi casa ¿Qué te ha visto, men? Ah, en serio, men Te regalo mi pistolilla, men ¿Cómo ves? Te mataste, men Me mataste, men Con tu metralletón Y yo con mi pistolilla Yo le estaba dando guerra Vamos, Goku ¿Dónde está? No tengo arma, eh No tengo arma Ahí hay un vato ahí abajo, Goku Andale, ahí mero No sabía Ahí mero, ahí en el mi Goku ¿A dónde vas, compa? ¿A dónde vas, compa? Goku, a tu derecha, vato Con este compa Es una ninja Uy, lo tiraste en él Tengo miedo, me voy Ahí nos guachamos Oye, ayúdate, compa, Goku Poco arriba de ti, Goku Ay, mi compa, Goku ¿Dónde está? Me mató con mi pistola ¿Dónde está? Mira, mi chaval Bueno, si no quieres que me vaya, no Mira, Freddy, ven ¿Dónde está? Ahí adentro No, ya no vengas No, ya no vengas Venga, no vengas, ya Ay, su chaval, por favor Ya Vengase, compa Ya me tombo el vato Se me hace pistola Oh, eran dos equipos Sí, pues no te dije que ahí te ca... No chale, con razón No te dije que ahí cayó el chacla Tengo ahorita la chacla en la mente, man Yo estaba con el de afuera, man Ahorita te vi que entró un chaval Ah, me va a poner a bailar Eso que no se agüiste Ya estoy listo Pampara, para Vamos a ver estas rolongas de, de la Spotify Y si es Va, go, go Perro Ahí quieren caer Ahí vamos Ahí tengo que matar uno yo Ahí mero Vamos, pues 1, 2, 3 Y, Kevin, ¿sabes tú? ¿Verdad? No, es que tengo un compa Neptune Al que se entró y se fue Él es bien bueno Él es mejor que yo Gracias ¿Cómo? Sí, se me... Ay, güey Ya está muy bien Me olvidó dar las gracias al del bus No sé si le di, pero... Mira, aquí viene otro puño otra vez Si, pues sí, pero lo malo es que no va a tener arma Yo caí aquí arriba, hijo ¿Qué estás, hermano? Ah, buen viejo No entres ahí, perro Acá está uno Ah, ya me bajó A ver, vamos a mirar al Terano Ahorita que está la cámara en el Terano Ahorita te puedes ver en YouTube En unos 30 segundos Agarro una shield Ya lo vi O sea, le hemos murado, pero un arma Un arma, un arma ¿Qué pasó la bomba? Sí, güey, güey No manches Es todo, nada más que alterar Arrón, tr 내내 O sea, arriba , arriba No, papá Vamos, next Next Quiero ¡Ques Lynn Fr ¿Ques Es que este skin no me lo merezco No se agite, dele, nadie nos lo merecemos pero ahi estamos, sigue Igual me merezco esta Y la mochila Y el pico Y el ala del peso Y nomas me merezco este Skullation que me cargo Nomas me merezco Be humble A ver bato como se llama tu canal de youtube para ver my jugar vengido DJ AFreddy asi como esta pero sin el underscore Arre Que nos vayamos hallando aqui a la chancla con su equipo Esta con el Jonas, Roviti y Panchita Pueden hacerlo Pues ahorita acaban de caer Ellos caeron en pisos picados Ya ropa pisos pues Donde sea Para pisos vamos No Pero que rayos Hay que ser mejor los de estas 4 que los de allá Jajaja Cuando nos los hallamos Ya que se los caqueen Oh esta viendo en el streaming de ellos Si lo estoy viendo Ah la renta entonces si no pega que nos los encontremos ahi eh Pero ya la chancla ya cayo A lo menos Todo en mayuscula Freddy Mande Todo en mayuscula Aja mayuscula Oh si Vieron que si Vieron que si te pueden meter este alimento Que es nada mas que tienes que tener el mismo Ey el de tesoro El de tesoro El de tesoro Va a caer aqui Yo 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 Aquí tos yo Bueno estoy debajo Cierro Tito agarra ese rayito yo Tito te va a tomar todo el techo papá Se lo haré Un salario Que le cae ya estáis granak Un salario Un salario Que le cae ya estáis granak Mujer Un salario Un salario Un salario Un salario No hay nada Ahora si traigo buenas cosas No ahorita apura esta chingando ¿Esto? Una pistola ¿Eso qué? ¿En qué sirve? Más allá anda esa arma ahí DJ, yo estoy arriba todavía Acá hay un mini ¿Se lo pueden llevar a DJ? Ah, Freddy ¿Dónde está Freddy? Acá estoy arriba, quiero agarrar Rayo Inga, su Yabadi, Shory Ya me tumbaron Te dije que te iban a pegar algo Eh, me faltan dos Madre Ahí dónde está el azul ¿Dónde está el azul? ¿Dónde está el azul? No, no lo mire, me tumbaron la construcción Que tenía No, Goku ¿Dónde está el azul? A la renta, me tiraron un mendigo cifo ¡Sarca! Mira una arma, a ver de que sirve esta cosa ¡Alevatela! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya me mataron... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde estás tu compa? No se ve nada ¿Está arriba? ¡Está arriba! ¡Vamos! ¡Está disparando! ¡Está disparando! ¡Ahí es donde está Goku! Enfrente de ti Goku ¡Ahí está la escalera, mira! ¡Está la escalera, mira! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Hola! Ya viene a rematarme el Papa ¡No, no! ¡Ahí está. hay un esculto perro no hay problema estamos mirando al copa goku esta tomando un techo lo echo di perro uuuu eres muy bueno compa agua goku se lo rifo a ese copa me dio con el sniper bien suave suave suavecito ap Hey Chipote Hey Matias Alexis de la Fuente es el de que estabas hablando Matias Matias como se llama como se llama que estaba hablando de Matias que esta bien pegado oh Isaac yo ya me voy para acá primero gracias bus driver se me olvido estamos con todo vamos a dominar pisos ahora cierro como este perro no se cae mira esas carnes es para mi agárrala agárrala vamos a ver ya a Goku ya bajaron a Goku ya sabia que Goku era malo pero agarra arma Freddy ya tiene arma no tengo ahi esta una pistola de silenciado y luego se quejan de mi que yo les dejo basura mira lo que traigo yo en la mano una pistola de de toma silenciado gracias este va a tirar muy pobre del rayo una vez es todo al el rayo se me metieron la bomba yo fui yo fui esperame si no me matan otra vez por la cara fue rayo de Sinaloa ¿A dónde está rayo arriba, Freddy? Mira, ya ha valido otra vez Chales, men Ey, ¿tú me tumbaste? No, Chales, yo voy para arriba ¿Cómo están disparando? Ay, me toco Aquí abajo del edificio Ahí va uno con una escalera Ahí donde está, Terán, cuidado Agua, sí, ponte Ahí te está disparando otro Agua, ahí te viene, sí, ponte Ahí te viene Espera, no te muevas, no te muevas No te muevas No te muevas Por atrás, por un lado Por una puerta Y ahí está la vieja No, ¿qué estás haciendo? Espérate, no te muevas No me estás moviendo Cuánta vida tengo yo Ahorita me paro una boca y me matan, bro Neta ¿Dónde está? Para que entre por acá Ahí, agarra ese escudo Tómatelo, bro Y acá está Surprise, y me mató Alcancé a pegar un tiro No, sí, no me dice No me dice No me dice No oyes los balazos ahí en la mano y tú No, pero me dice ¡Ey, no están entrando para atrás! Yo lo recibí con un balazo Pero esa pistola que teníamos Dice que la calidad de Internet No es suficiente para streamear ¿A cuánto estás streameando? No, la de chancla, no la mía No, la mía, shhh Yo estoy streameando a casi 5 4.75 Ok, ¿a cuánto tiene el... No puede ver, ¿verdad? No No, porque el gato sí te dice... La capturadora sí te dice... Acuérdate, ¿estás streameando? Ya se aburrieron, compas Ya el Goku ya no se oye, que háblame ¿Qué ha pasado, Goku? Te voy a mandar un saludo, compa A Lala Además me estaba echando... Que me mandó un... Pero quería que saliera bien concentradito Ah, ¿qué es eso? No me quedó esta cosa Gracias, BuzzDriver Y ya me inscribí Es todo Un cerro Un cerro Un cerro Voy a ir acá a hacer una cosa Venga, no le di las gracias al chofer Ahí está el Alhán El Alhán Es una mala suerte Ahorita jugamos, espera. Ay, me voy a ir rápido. Hola, no manches, te lo dices. Mira que te paramos. Qué bueno que hiciste una canción del cumpleaños. Estamos ya hartados. Yo también, la verdad. ¿Cómo se puede hacer allá? No, era el del Bocos y Zana que acá yo. Ahorita jugamos. ¿Dónde caeron ustedes? ¡Ah! Méndigo. Voy a ver qué puedo hacer. Freddy, ven. No lo hago, estoy muy lejos y no tengo arma. ¿A dónde caíces? ¿No caíces por nosotros? Sí, pero al lado, una casita abandonada de aquí. Sí, hermano. Tengo un chido, ¿crees que con eso lo hagas? Ahí voy ¿qué puedo hacer por nosotros? ¿Qué puedo hacer por nosotros? Bueno, aquí me voy a esconder por esto que si se me embarguen a venirme a auxiliar. Tengo goe, pero no tengo arma desde allá te lo digo, ¿sabes? No, 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 no. Eso todo con cuidado, mira que vienen vias todos, todo, que abajo del trailer. No, ya se me acabaron las balas, man. Tres, quies, me hizo nomás. Yo no llevo ni una. No necesitas balas, el trailer, man. Se me acabaron bien chido. Están todos a su derecha, hay como cuatro ahí nomás. Aguasé, aguasé. Ahí viene. Ven así, ven así. Ah, es que no tengo armas. Ahí va. ¿Quién? Oh, ya lo vi, ya lo vi. ¿Dónde yo? Acá estoy, eh, eh. No, gracias. No sé, no funciona. Eh. Voy a cerrar las puertas aquí. Gracias. Nada, claro. ¿Dónde estás aquí? Están jugando. Están jugando. Tengo que ir. Sí, ya me he terminado. No, no puedo. Eh, ahorita gente no se agüita. Aquí estamos calentando, Roman. Un calentamiento global aquí. Ahorita ganamos, eh. Ya voy a poner serio. Vamos a bailar de pronto por aquí. Vamos a bailar. Vamos a bailar. ¿Te van bailar bien, Pedro? Hey Terán, ¿de dónde estás jugando? ¿Cómo que no estoy jugando? ¿De dónde? ¿De México o dónde? Oh, ¿de dónde? ¿De dónde soy? ¿Qué? Nuevo México ¿De Nuevo México? ¿Qué? Nosotros vamos a decir de California ¿Qué pasa? ¿Estás mal? ¿Estás mal? No, yo soy de Albuquerque Oh Ya que andábamos, echamos le ganas en el Forno ¿Te asustó? Se oye de retirado eso Y ya le quise dar gracias al Bus Driver Oh, no manches Mira esa Dromber Me está diciendo que tranza Y te la pellizcaste Entonces ahí te va a caer uno Me parece que dos Mira, si agarrar ese rayo Pero ya sé lo que me va a pasar Soy yo, soy yo Esperen, esperen, esperen Mira, ay papá Se cayó hasta abajo Si moña me das tu sobra ¿Necesan ayuda? Ah, yo no, ahorita Nosotros no estamos en el edificio No, no, no Nos estamos en el bombo Ah, yo no No, no No, no No, no 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 No, no Este es mío Este es mío Este es mío Ah, por atrás mío Demendio John Wick ¿Ahí viene o qué? No, ya me ha rematado el desgraciado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo vi, me estaba por atrás mía. ¿Dónde está? Escuchen esos botones, escuchen esos botones. Y ya no tengo material. Y ya no tengo material. Y... Mato aprovechado. Me van a matar, compadre. ¿Dónde está? ¿Dónde fue? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 o sea. Para las L. ¿Dónde está? ¿Dónde está, compadre? ¿Dónde está, compadre? ¿Qué es la tiraje? ¿Qué buena? ¿Dónde está, compadre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh Ready set go Oh Un saludo por un paio nata pérez que me está dando una invitación ahorita que se pueda Claro que sí Que yo no puedo guardar el botón de bailar Gracias 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 Voy a mover ¿Cómo se puede guardar de bailar? Ya no está ¡Pues quédate! Así se puede guardar un ladito, no caer aquí en la ciudad ¿El azul o el amarillo? ¿Donde quieran? ¿Cuánto cuesta les? ¿Cuatro o no? ¿Cuánto cuesta les? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Es el morado, que fácil ¿Qué? Bueno, le queda muy fácil, no vamos a hacer $. ¿Qué te parece? Lo que te lo compraste Ahí viene uno y ya nos ganó Ahí viene otro y ya nos ganó Ahí viene otro y ya nos ganó ¿Cuando puedo meter con uno con souffle de azarca Es todo Goku, eso se llama trabajar en equipo papá Lo que a ti te mata, yo lo maté Yo le estaba dando un martillazo mientras que el camarada agarra una pistola Ahí cayó otro, ahí cayó otro, ahí cayó otro Ahí arriba Vamos a ayudarle a Goku Ven Mira, ya me tomo Corre, corre, corre Están de miedo, están de miedo A ver si hay bombas, que sea Arriba, arriba Ay, yo de nuevo, por favor No puedo No puedo, ya no se pudo No se pudo, ya no se pudo Ahí está arriba Ahí está arriba Sí Sí Mira, esta va a suceder Roca Muy bien No puedo alterar Y es lo único que no puedo conseguir ¿Cómo se puede vender? Deja Deja Aquí Aquí Rally ¡Suscríbete! 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 ¿Estamos a México? ¡Suscríbete! ¿La morada o el amarillo? El amarillo, va Yo voy para el amarillo Yo voy para el amarillo También ¿Y a qué me obligan? ¿Cuántos años tienen ustedes, chavos? O señores ¿Cuántos qué? Pupusa tiene 40 ¿Cuántos años tienen ustedes, chavos? ¿Quién, yo? Yo nomás tengo 26 No quiero más ¿Quién? No, nomás No, yo Yo soy chavalón, compu Son 17 ¿17? ¿Está como el Goku o no? Ya casi en la casa El más grande que el otro Yo tengo 13 ¿Cuántos? Tiene el 13 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 Ahora, Goku, ya vamos a ayudar a estos campos, chavos Es un hombre malo, chavos Quizás no había enganchado la guerra ¿Por qué es la mejor marido? Vámonos ya Vámonos ya Vámonos ya Vámonos ya ¿Pero ahí estás arriba tu avión o no? No lo sé Yo quiero agarrar los rayitos, papá Se puso a agarrar todos los hongos listos Se me acabó el material Viejo Oh, ese güey, ¿qué? ¿Vuelo o qué? Vámonos ya Ahora sí, ya voy Ya voy, ya voy Llegó bien fregonzota desde la nave Mira el cupú, ya valió caca Ah, ya valen mucho el vato Bye, bro Y ese vato es bien caca Lo mató bien de la nada ¿Ya lo mataron? Ah, pues ya voy Ahí, así Una vez Ah, disculpen Salud Tiene un arma más o menos Mala, pues ¿Dónde está el compa? ¿Puedo ver a alguien? ¡Acá! Ese me... Ese me envió osito Me mató No lo mire, ese osito panda Ese lovey bird Oh, lovey... Por lo menos agarraste tu me envió, Ryan Eso sí Me falta uno más No lo menos agarraste, No lo menos agarraste tu me mueves No lo menos agarraste tu me mueves No lo menos agarraste tu me mueves ¿Qué es eso? ready muchas dudas Lala, que mando una invitación ahí cuando haya chance seguro Otra vez aquí, cierre O como quieran Yo aquí también estoy tratando de llegar, a ver si no me gana Agarra esa arma verde, ahí cayó un vato Si, me hundió, escopeta Ya me tumbó el vato Vamos, vamos a ver los drones Vamos a hacer ahí Goku, ahí está John Wick con alas y las, ahí te viene, ahí te viene, ahí te viene Si, te estabas disparando del otro, pero no es, el del edificio ese, el de detracción Vamos a sacar a este Freddy en el screen Ok 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 Un día Adiós fisher Ok Le rompí el brazo Me rompí el brazo Me rompí el brazo Me rompí el brazo Si capa Yo voy a tomar la luz Yo voy a quedar aquí Porque tengo miedo Yo voy a quedar ahí en donde todos caen Y no está aburrido Vamos a la matadera de una vez Vamos a caer en esta casa Vamos a caer en esta casa Yo tengo miedo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Este bato qué? ¿Dónde salió? No, por si pueden venir ayúdame ¿Quién sabe dónde salió ese bato? ¿Pero? Y, mira Tío, por esto ¡Ándale! ¡Freddy! ¡Freddy! Queremos que matenlos tan lejos ¡Freddy! Rodea parque placentero Y... ¿Cómo moriste tan lejos? ¿Quieren caer en el matadero? Ándale pues Ven Freddy Yo no caí en el matadero Pero me tiraron en un carrito Ya voy, ya voy Dale que para mí no hay ¡Espan! No hombre Desde que me casé Todo es diferente No te casaste ¿Qué te casaste? Goku, tú no sabes de mi vida personal Mis problemas Yo por eso no me caso Fuerza ya no he tenido dinero En Fortnite Tengo que Puntar para otras cosas Todo para la boda No, todo boda ni que nada Pero ándale Suzgale casando Pues es que ella Empezó de cochina No, yo ni que nada Pues no fue forzado Fue por un avión Fue por un avión Fue por un avión Fue alcanzo a llegar el DJ Freddy Un avión ¡Oh! Me saldraron 10 No tengo una rita nueva Esqueletita Y sin arma Nomás con unas bandas Como que ya sabía Como que ya sabía Un arma No necesito arma No hay arma No mames, no mames, tengo la pistolita y la encuadra La moneda de la pelea Para unos segundos Para ponerme a tiro Voy a poner un short porque no hombre Cállate Cállate Jorge le huevo en morra Te mando yo, ya le dije Ay Ay, el patrón de la casa Así respondo yo y me agarro una putaza Y me encuentro calladito Como me quedo calladito Exactamente Siempre hay que hablar con honestidad, no? Habla Silvia y Freddy Si, la agarra Ya no vuelvo a jugar a plegarse Si, la agarra el ocho de teletrazos Lo corren de la casa No, que no manda, si quieres ves que mando yo Vete a la casa Y ya Ahí vamos a ver al DJ y Freddy Abajo de un puente Yendo esos streamings De formel Aten, ya tengo arma para ti No, no la quieres ni Si, la agarra Aquí me lleva una perrona también Oye, Freddy Nunca agarra arma al huevo ¿Qué pedo? Siempre que hago estos desafíos Siempre lo hago con el pico de fuera Dígase, no se ha roto Por eso no me gusta caer ahí En la mira matadera Siempre me las ganan Yo si caigo en la matadera Porque, pues es que si no saben aburrido Y no mejoras nada Ay, ay, ay DJ Freddy Acá hay una perrona A esta que si es, si te la pasa campeando No, no Vamos a ver Yo cuando caigo solo Caigo, caigo usualmente Gracias Hola ¿Cómo haces eso? Normalmente caigo aquí Ay No puedo marcar nada Ah no, caigo en pisos En, no sé qué Cacería salada o algo así Salty Springs Andale Andale Salty Springs Y luego En el cráter En Dusty En, en Allá para México En Las Palmas En los hoteles En Palmeras Andale En Metrópolis Caigo en las hamburguesas Y también caigo, caigo allá En, en, en el de golf Esos son los lugares donde caigo yo En Lindes Lujosos Si mal Oh y, y por último ¿Donde están las películas? No, en, en Carretes O en Carretes Si mal, eso es el lugar donde caigo yo que Pero tiene que pasar el bus como enfrentito ahí cerquito de volar Ya llegué, mamá Puro Mamá, ya llegué Alguien trae la taca Mira, mamá Mira, estos vatos, mira, estos vatos no querían caer en pisos ni habían andado en pisos No, pero pues esperamos que se fuera la gente también ¿Tú qué pensabas? Es el ultrán Es el ultrán Es el ultrán Es el ultrán ¿Tú qué pensabas? Ninja, su madre ¡Hora de eso! ¡Hora de eso! ¿Estás poniendo, Tiche? Si, contra la pared Si, contra la pared ¿Te quieres usar, mamá? ¿Ya lo mataste? No pude Fue mejor con el pico ¿Cuántos de vidas te quedó? Tengo 73 del verde y 50 del tío ¡Guau! Báile Eh, vente Si, si tenemos que huir, te pegas a mí Y yo hago la magia Ah, vaya Y hago la magia Y si te tiran primero y él ya no tiene con qué huir Dejas que me rematen Y yo hago la magia Ah, ya valió Ah, ya valió madre, de verdad Por eso, protégeme con tu vida ¿Vamos a acá? ¿Dónde está, maguito? No, pues ya Ya mátate, Goku Ya mátase, ya me aburré No, ¿Seguimos vivos? ¿Y hay que ganar la partida? Mira, vayan a... Váyanse al cacerío de la sala Ahí vas a ver gente Hay gente, hay gente, hay gente Hay gente, hay gente Hay gente, voy al baño 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 Goku, no mames Ay, mía madre Que el Goku te dejó morir Estoy viviendo ¿Cómo se lo estoy viviendo? Sí Que se aguante Yo ahorita quiero ir al baño ¿Y qué? Mira, aquí está viviéndote ¿Cómo vives? ¿Cómo vives? Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, mira Mira, hay uno arriba del edificio Que está atrás de ti Te recomiendo ir por el que está atrás de ti Porque te va a tener una... Tú eres blanco fácil para él pues ¿Ya viste? Ahí está, mira, arriba Ahí está arriba Llegas, apuntas con seguridad A la cabeza, ¿cierto, Fernando? Ya está abajo Asustado, Jimmy, salí Ya está arriba Ahí está, subió Sí, ya te pegó ahí Si, escopeta acá Escopeta acá Escopeta acá A la cara ¡Venga, Yasu, papá! Venga, se copa Hombre, mi Goku ¡Ayúdalo! Ese fue un modo suicida Mátalo Goku, mátalo No es el único equipo Hay otro a tu derecha Como puedes observar Están lanzando explosivos ¿Qué le dijo el ganso a la ganso? Vengan, ahí te las cojo Y luego corre Corre, corre perro ¿Cómo era perro? Tengo la culpa para correr, ¿cómo es mi abuela? Tengo la mafia Te dijo que no te desapartaras de él Mira ahí afuera como es la mafia Mira, le están disparando todavía Ya ni te dan mi Goku Ya, ¿ahora estoy? Ahora ya no estoy Mira, ya te andan buscando Cuida Mira ahí, mira ahí No me viste Te rellena la vida Da un palo Para ver un botequín O banditas Eso me conformo, me conformo Ahí está, ahí está, ahí está Tómate primero obviamente Las banditas No, si quieres me tomo ese primero Me tomo ese primero Como una persona inteligente Te vas a curar hasta el 75 No, hay 60 Porque el 75 es la mejor suerte Ya valiste Ey, un saludo aquí Cuidadosamente te lo vas a tomar Sin derramar ninguna gota Y ahora te vas a parar porque te ves medio menso agachado Ah sí, perdón, perdón Y te aseguras que todas tus armas estén recargadas Y te aseguras que todas tus armas estén recargadas Ya Muy bien Ahora te puedes atacar como crazy porque así es como mejora Ahí está, nela Son dos Ya mire dos Mire dos Mira amigo Hay uno Obviamente en el árbol Tres Cuatro Y hay otro Que es el que están buscando Para mí No, no, otro vato Porque están ahí para su mente Miren Fue re bueno para construir el campo Clarinos Cuando tienen que dar clases los sábados y domingo Yo la de estos hoy es malo para construir Soy medio maquillo Ahí Ahí es moco Vamos Vamos No te vas a disparar solo No la anda diciendo Aquí estoy bien Aquí el juego y aquí le voy a llegar Mira, mira, mira Mira los escudos Deja tus banditos fuerza madre Y cierro Ahorita se los das a tus compas que te van a matar Ajá Te van a necesitar Ahí está un botiquín Mira, hay un botiquillo ¿Ves ese botiquín Goku? Te lo vas a tomar porque eres bien malo No lo necesitas pero te lo vas a tomar Sí, por eso ¿Qué tal si me queda 5 de vida? Para que nadie lo agarre porque eres bien nojete Te van a necesitar Te van a necesitar Yo sabía mi nojete Yo me tomo los juguitos azules esos que te dan 75 de escudo Me los tomo nomas para no dejarle nada a los otros compras Y listo, soy yo One, two, three Cierro Ahora vas a ir a atacar a los malos Ay no, yo me dio miedo Y lo vas a hacer con cuidado Y dentro apuntando la cabeza Construyendo, etc. Están construyendo Están en la montaña Están en la montaña Ya le gustaron los árboles ¿Por qué caes en el árbol? Esa madre la tiran y ya te quitaron buen daño Y amarón Ya mataron a un compa bien chido Ahí está, ahí está Ahí va otro construyendo Esos vatos no te han visto Mira Concentrate Goku No te vayas a caer compa Mira, mira Así como te han así apuntando Tiene miedo, tiene miedo Saca las cargas Y ya te van a atacar Goku Y ya van a morirte definitivamente No me han visto Ya te están llegando No me han visto A la montaña Ese Están bien rey ¿Cómo se venda Goku? Y mira Es Mendy Es Mendy Es Mendy Es Mendy Pero mira Toco Lo bonito como no lo hace Mira Mira Ahí están dos Una bombita, papá Mira Bien, bien, bien Correle, correle, correle ¡Súbete! ¡Ese está saliendo bien pegado que le están viendo en YouTube! ¡Ah, soy en YouTube! ¡Para esta sí! ¡Mira! ¡Ah! ¡No contamos con esa! ¡No matas los escudos! ¡No dejes nada! ¡Ah! ¡F**k! ¡Vas a ver con mi mami que le va a dar! ¡No! ¡Ese vato le metió! Se dieron bien ricote con ellos Se dieron bien ricote con ellos No contaba con ese balazo que le iban a dar el compa Pues aquí andamos y no nos vamos hasta que sea hora de dormir que no ¡Está vale! ¡Por la skin me vieron! ¡Vale que acá! ¡Está todo negro! ¿Tú cómo estás? ¡Blanquita! ¡No te ven! ¡Va a ser el chango compa! ¡El chango con botas! ¡Ah no! ¡El gato con botas! ¡Vamos! 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 Saca la furia streamer, compa. Los streamers siempre son pejones. Y siempre les sale, por alguna razón siento que siempre les tocan los enemigos fáciles. Siempre que un compo así jugar, que sea streamer, siempre por alguna razón tan bien tontos todos. Ahora le, te pasas. Los patos, la mayoría de ellos evitan mucho. Pero no, porque están en streaming. No, streaming aquí es directo, es la carne cruda como dicen por ahí. Aquí no hay, que hay, que edite, así como quiero un compo por ahí que no quise decir su nombre. Hey morros, en esta montañita que estoy, fíjense en el mapa. Me salió una carga, por si quieren venir algún día. Ahora, como nomás tengo una arma, tengo que guardar bien estos balos, porque si no le caja. Hey, hay gente abajo de la casa donde estás, Freddy, ¿eh? Pues eso, hay unos pasos. Simón, Simón. No, no. Tengo que dejarme un gran arma a ver. Lo vamos a meter a hacer el gas station a ver si... Uy, había un vato. No seas mamón, güey Picoteame nomás, hijo de tu perro madre Yo me gusta No, no tengo una mendi arma Camas, bote, ahí te va uno Ahí te va uno, usted lo jugara por atrás, vas a ver Le baje el 57, el compa Otra vez 57 A ver, tómate otra vez, hijo Es otro ya, güey Mira, me alcanzo a tumbar Ahí viene, paputa, me va a matar, ayúdame Mira, lo tumbaron, o qué Mátame Mátame Miren, miren, mi escada Mátate pues, güey, no necesitas Mátate, güey, no necesitas Ve que te hagan caca, güey, no mames No está mi vehículo Mi Ferrari Ve que te hagan caca Ve que te hagan caca Ya no está mi Ferrari Sí Mira, toma ya, güey, ya te pueden hacer caca bien rico Me robaron mi Lamborghini Mira ese pinche Goku y tus habilidades para construir todas, loco Mames, güey, cómo la haces para construir así bien chido Tira, sí ves a ese vato, ¿verdad, Goku? Sí lo ves ahí Tira, mátalo Pero dale, Goku No le va, no va a llegar, Goku No le va a llegar, Goku Tengo los pibes Sí, güey, que no iban a llegar Ah, sí, llégan Están todos ñangos, están todos ñangos Lléganos, que sí Cuidado Cuidado, cuido, cuido Cuidado Mira, ya lo revivieron, güey, ¿ya viste? A la vez Lo maté con la vista, ¿vieron cómo lo maté con la vista? Dale pues, vista Sí, joder Sí, joder Lléganos, güey ¿Dónde están? Ahí están, güey, búscalos a la verga A ver, queremos ver esas caras cómo funcionan ¿Qué es eso, Goku? Le voy a gastar todo mi material para no dártelo a uno Esconde tus caras ahí también, güey, no las necesitas Para que no la agarren también No, si la necesito esa Deja el rifle de casa, pues, güey Ah, si no, en el recién no la necesito Ahí yo se la doy al compa, que el cago qué Pero mételo, güey Me ayudó hace mucho, güey Ya, 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 dale, güey Va a decir, mira, este esmequillo Construyendo Ahí, ya está, ya está, ya está Güey, no te quedes parado, te van a jugar Sigue construyendo, güey, no tengas miedo Ahora va a sacar el rifle Delible de casa Ahí 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 Mira, a veces Ahí te viene uno Ahí te viene uno atrás, eh Te llamas una ascaro, güey Escóndete en un triángulo, Goku No, diles que ahí estás, güey Nunca van a encontrar mi rifle Ni mi ascar Corre afuera, güey, escóndete un ascaro Ya, 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 si, un toque de pepe en tu cuba y ya estuvo. Nunca van a encontrar mi escar, no, bro. Esconde tu escar, verga, rápido. Voy, voy a la casa, wey. Pero escóndele y luego te vas a que te maten, wey, para que ya no piensen que llevas nada. Pues esos vatos vienen por ti, wey, ya. No, 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 no. O quizás el escar no va a quedar con ustedes. Vale, sí, no, algo, escóndela, wey, escóndela. Anda, leí mero pinche, wey. No, aquí no, aquí no. Adentro de esa madre del pinche baño, wey. En el pinche este. En el toile. Aquí, ah, aquí, aquí, aquí. Ya, wey, ahí sí le van a agarrar. Escóndela, ahora salte, ve que te maten, wey, ve que te maten, wey. Ve que te maten, wey. Diles, matenme perros, así diles, así diles. Exactito, wey, así diles lo más. Diles, wey. Diles que te hagan cacation. Sí, anda a la fila. Sí, anda a la fila. Tanto, tanto para nomás eso. No, ya se van a ir, wey. No. No, wey, wey, wey. Wey, wey, wey. Wey, wey, wey. Bueno, ya me salí, compadre. Oh, no, ya no, ya no, ya no. ¡A fuego! Ya no le encontraron a una hija. Ya no le encontraron. No sé. Sabía que ahí era el escondite perfecto. A Goku le gusta Sneaky Thai. A Goku le gusta Sneaky Thai. ¡Vamonos! ¡What the heck? ¡I'm a perro! Ahí vamos a jugar A ver, veo un pendejillo, nomás da un wey, ah no, ya vienen como 5 La amiga, la amiga, amiga, no quiero seguir, amiga ¿Qué es eso? No te hicies tu petón, gándole, fierro Ahí nomás quedó, maldita madre, compa Dale pa' la verga, ya nadie te necesita así Si, medio desgraciarte Chaleo No mames No estás mamón wey, como pinche, son wey estrescos pa' mi solito, fierro Mátalos a la verga Goku, te estoy parado como meco, mátalo, a ese wey no, al otro Ese wey está igual, no hagas el wey, ese wey si está chingado Oh mi Goku, ni modo ahora me van a ver a mi DJ Freddy, ahora si es el, venganos DJ Freddy No mames, ¿qué está haciendo ya? Llego una caja chicha, no la puedo encontrar Atrás de acá, ahí abajo, compa Mándale, ya vio Ya fue las piedras Ahora si, ya dale al matadero, compa, vámonos ¿Cómo estás? La verga, ese wey va bien armadón Ahí mataron a todos, mira Con la mirada, con esa, con la mirada Con la mirada, da igual como dice el Goku Mira, hay un wey a tu izquierda debajo de la rampita Vengase compas, ¿qué? Mátalo, remátalo, remátalo Sí, sí, chingatelo, chingatelo Mírate, ahí está ese, mira Ala, mira el DJ Freddy de su estado Mírate el pinche DJ Los botes, wey ¿Dónde está? ¿Ya son todos? Mira, qué bonito luz para nadar en él Bien sabroso luz A ver, ¿qué agarro? ¿Qué agarro? Mejor que gira tú, ¿no? Ok, voy a cambiar esta por este, gaj No, mejor que gira Voy a cambiar esta por este, gaj Y luego, mira, ahí hay un rifle Un chingonzote, la verga Que se ve bien bonito el wey la nota ¿Cuál es ese? Un pinche riflote ¿Ende, mira? No me gusta ¿Cómo te atreves a humillar a ese rifle? No me gustaba Agarra las maderas y las piedritas de allá atrás, wey ¿Quieren que ande como el Goku? Que nomás ahí, que... Apuntándole Mira, esa escopeta me gusta de mí, la verde Mira, un, un... ¿Cómo se llama? Ya tengo una verde Mira, mejor Te voy a cambiar esta por esa Mira A la vez, ¿qué te pasa, wey? A la vez, ¿qué te pasa, wey? Y te avientes Sí, yo también, digo, lo mismo Que, ¿qué? Para que no pierdas tu luz Allá, wey, allá es la pinche No, yo a mí, a mí me vale Yo se los regalo, tengan, eh, nomás es que me maten y ya, esto Allá también van, wey, allá van a buscar luz siempre todos ¿A dónde? Allá, al agua, wey Si ahorita voy, vas a ver Si ahorita voy, vas a ver Yo sí voy acá rato, me lo meten Ah, sí? Pues dime cuando lo hagas Eso es todo, DJ Freddy Todo es que quiero Ya estaban tentados esos vatos, pero los venguenos ¿Qué le dijo? El ganso, la ganza ¿Qué le dijo? El ganza Es todo, ven, ganza Venga, vamos a chequear el perímetro, no se mira nadie por aquí Nomás acuérdate que son cuatro pa' uno, wey Qué pedo Ten eso en mente, compadre Yo necesito ir a la marca azul, necesito matar uno Mira, mira, no, wey, ve aquí, wey, ahí va a haber gente No, yo quiero ir a... Mira, ya miró un rayito, mira Ahí miró un rayito, mira Ahí miró un rayito Mira, la muerte del día de Freddy son los mendios rayitos, mira, bache Ya va a haber gente Ya va a haber gente Ahí hay un wey en la montaña, compadre Hay un wey en la montaña, compadre Hay un wey en la montaña, compadre ¿Dónde está? En la montaña, compadre Arriba de esa madre Ah, no, es un pinche arbuto Por allá hay gente, wey, ve, 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 wey, ahí está chido Sí No, por allá quiero, no hay gente Allá van todos, wey, allá van todos, bien chido Van a aventarte luz, wey Sí Sí, es que sí funciona Sí Te van a arreglar las balas, ¿no? ¿Cómo así? Qué bueno Ya me han dio rayito, wey, wey Sí, ya te ve Sí Ojalá ahí se lo tomen, wey Pero cuál rayito, wey, yo no sé dónde sacaron esos de los rayitos, ¿no? Esta temporada yo no agarré ningún rayo, wey Bueno, así que me maten si quieren Ya te voy a suicidar Evéntate, verga Ah, wey, avéntate, wey Es un pecado suicidarte Al templo tomate Ya me aventira Está bien chingón al templo tomate, wey Eso, ya hiciste el desafío de eso, wey Sí, el de los rayos, sí Ya lo completaste Sí ¿El templo tomate? Ah, es que, ve derecho, wey Yo vi romper un árbol ¿Un perro negro? No, wey, vi romper un árbol ahí, dicho No, pues es que un perro negro, ya, cabrón Ven acá Un perro negro, sí, yo, el perro negro ahí, wey No, no Si, alí, parale, wey Para que vayan por ti, alí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Espérate que caiga acá, no hay razón Espérate, que caiga acá, no hay razón El naipealo, el naipealo Con las naipe, wey Deja de recargar Wey Mamá Bebe con las naipe, wey Mame Dale, wey, si le das, si le das Si, viene por ti, bro Viene por ti Viene por ti ¿Ya lo viste? Enfrente de ti Venga ese co... No, esto está pendecido en el patino ¿Vieres? No sé si lo tienes que matar Tienes que matarlo ¿A poco hay otro wey? Sí, mira, mira Mira como lo van a matar porque hay otro wey Estaban disparando y era No, bien cruzado Si no, le llegaron como 5W Bien cruzado Bien rico Ya te traían también Ya te traían a ti Llegó y dijeron, a ver, a ver Yo no sé ¿Con qué me pasa? Toma 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 la juegas que está trabajando Pero no ¿Qué dijo? ¿Qué tanto le piensas, hombre? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es que las quemas me está mirando? Ay, ay, ay ¿Qué puede trabajar, hombre? Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay ¿Qué pasó? Ajá 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 Cambio de planes papá Cambio de planes mismo Pues si verdad Es una arma bonita Pero esta que Que es esto Andale esta si esta bonita Oiga la verga El estufo puse allá Luteé todo ese edificio Mira ven que es una arma Perdona ven ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si ahí voy ¿Dónde estás Goku? ¿Dónde estás mamón a la verga? De uno por uno güeyes ¿Dónde están? A ver Vente a la verga pues Mira Ay papá ¿Hay otro? Quédate una pinche vez más Mente para acá Quédate pa' acá Goku ¿Qué te gusta mi car wey? Tú ya tienes una ¿Para qué le quedes a la verga? Ya se la no se agacho No la vas a usar tú ya No wey si la uso ¡Ah, cómo! ¡Es todo popusa! ¡Es todo popusa! ¡Se escondió, güey! ¡Escondió hasta adentro el vato! ¡Ah, ya! ¡Caíste en la trampa! ¡Caíste en la trampa, papá! Te creí un chingón, güey, que sea la verdad ¿Ya te crees, no? ¿Quién? Sí, pero no, güey, la neta ¿De qué tú estás hablando, madre? De ese pinche pelón ¿De mí? Te traía una escar, güey, ya te la había quitado a ti, pero, güey Había otra, güey Ese güey tenía ya una ¿Cuántos trines? Pero, pues, aquí estamos y no nos vamos Hasta que se van a dormir ¿A qué razón, allá? Las once llevándose ¿No está? Aquí van a ser las diez apenas Tachido, tachido Tachido, tachido ¿Dónde saben haber lamas? ¿No saben? Por la calle ¿La calle? No, las lamas son... Son demasiado raras en esta madre ¿Eh? ¿Qué? Es un carajo ¿Qué pedo? En la... En la... Piqui 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 ¿En piqui piqui piqui? Ah, cabrón, piqui piqui Ah, cabrón, piqui piqui En cincuenta, cincuenta, ya hablamos Oh, ahí sí salen a... Ahí sí deben de salir machines Ah, cabrón, se mueran igual el paten En... En... En patio, güey Ajá, en patio Eh, pero ahí... ¿Cuenta? ¿Es en patio de juego o no? No, no, no cuenta, güey Dice, tienes que buscarlo, güey A ver... Un chavión que me a... Me cargó, güey Ahora sí, ya vamos a ganar Ya no aburrido de peor Ah, este vato, ahora sí Échale el otro... Otro tiempo que... Aquí llega un vato No, con estas... Y me ganó las cabrón, vato Aaaaah Pélate, carnal Ahora... Y ya me agarró Ya me tomó Ahorita, me dices quién tiene las cargas, güey, pero... Es el vato que está aquí donde estoy yo Mira, ven Ahí está dentro de la casa, looteando Pero... Ahí donde... Donde estoy yo, donde estoy yo Oh, güey ¿Te está viendo el güey? No, no me está viendo Está looteando ahí adentro A la marga Este es pinche loco, cool Pinche loco Mira, ahorita me hice dos kills aquí de volada, güey Vete, voy a matar esto, pues puse a ir a venta Bueno ¿A dónde estás? Ya me mató este vato Oh, ya lo vi, ya lo vi, pero me mató Y ya te mató ¿Lo vas a matar o no? Me estaba... Me estaba poniendo unas vendas, güey No... ¡Eeeeh! ¡Me mató! ¡Me mató! No me la valí madre, vámonos a la verga Déjame a mi compa Ah, él sí es tu compa Pero yo no, ¿verdad? Está bien Si, mané, arremataré, desgraciado Terán, apura... Terán, ya me arremato Tírate una bomba, güey Aquí, tírate, tírate ¡Me tranza, perro! Ahí viene otro, güey ¡Hala, verga! Ahí te viene, ahí te viene Ándale, güey Ah, vale, verga, pero... Pero mira como le da bien ricote Un... Hecho bien... Bien ricote, güey ¿Fitti, fitti, 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 fitti o no? ¿Vamos a jugar patio, carnal? No, patio no Sí... Ándale, güey Ándale, güey Ándale Ponle oro macizo Simo, vamos a jugar oro macizongo ¿Qué cosa ponle oro macizo? Simo Oro macizo de los... Macizo, güey ¿Qué pasó? Ándale, sí, macizo, güey Toda manera ahí lo vas a encontrar Porque es 50-50 también, ¿no? Ey, pues... Pues quién sabe, pero macizo, carnal Siempre... Macizo Macizo, güey Durote, güey Durote Durote, así como en las mañanas ¿Sabes cómo? No Es que el... el tentación, güey, cuando se murió, me pegó todos los animales ¡Careful! ¿Qué nos importa? Mira, un ascar dorado, qué milagro ¿Pero qué te dura ahí? ¿Qué te sirve? Nunca había visto esto Es un chingo Mira, perro, tú te vas a morir Pum 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 pum, ¡Pum! Pum, yo nunca había visto este, niña Vamos a caer. Voy a esperar a que se cierre el altar. A este pinche loco. Ok, pues ahí. Al extrema. A ver pinche, a ver cuándo aparece el nombre. Ya traigo barrio, amigo. Por aquí ya traigo barrio. Que se va. ¡Orales! ¡Un Scar dorado! ¿Qué dan? ¿Qué dan? Se transita por tus venas, o sea ¿Qué pasa, güey? Mira, una Scar dorada, papá hablando de ella ¿Qué milagro, güey? Yo no sabía que salían esas madres aquí Ejeje, sonido Y a la verga, andamos muriendo Estás mamón, pinche chevalo de esas tareas unadas a la verga Ah, milagraso, milagraso de Dios ¿A poco estas cosas sí están en el juego? ¿Como qué cosas, güey? Como una Scar dorada y un zapato dorado ¡Wow! Una Scar dorada, esa no me la esperaba, la neta ¿Qué cosas, güey? Como una Scar dorada y un zapato dorado ¡Wow! ¡Qué emocionado esto, güey! Si no querían jugar, 50, 50, ya ven Aquí lo único difícil de encontrar es la escopeta ¿No es cierto? Sí, güey, es lo más difícil de encontrar En, en 50 contra 50 En dorado siempre ha sido lo más difícil de encontrar porque, no mames Porque es dorada, ¿no? Pues sí, güey, no mames Güey, ala, a ver, güey con una de esas doradas ya esto, güey No, 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 no ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pobrelo, la verga, le están dando las... Ahora sí, pues aquí enséñame lo que tienes, aquí puedes matar hasta 10 si te ponen las filas. ¡Ayúdame, güey! 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 Pero le di en la madre a ese güey, ¿no? ¡Ayúdame, güey! ¡Pinche madre! ¡Ya no hay cote! Ahí está ella, 4 shields, compa... No dejé mi arma, güey... Cidave, muere! Ahí está ella, 4 shields, compa... O sea, hay 4ragos... Acá no dolores. ¡Me duele, sí! Qué asci AUDIENCE! ¿Ves ese wey que están del árbol, pucuta? ¿Cuál? Oh, ya lo vi. ¿Están del árbol, pucuta? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Voy por él. ¡Andale, amigo, desgraciado! Ya, ya, ya. Mira, ahí hay otro wey a tu derecha, wey. ¿Ese wey si lo ves? Me está apuntando aquí, creo. Ahí va, wey. ¡Dia, la bomba! Voy a tomarme. DJ, ¿sabías que aquí igual hay tormenta? Ahí viene, ¿ah? Sí, voy para el lado equivocado. Mira, reviva a tu bomba, no hace un c**o. No, no, la garga, mándalos a la verga todo. No seas culera como el terán, no seas culera como el terán. Así es la vida aquí en California. No se va a vivir en California. A la g**a, te están dando en tu f*****, madre. Dime tu f*****, güey. Dime tu f*****. No, no seas culera, güey. Te tormenta está chingada, mamá, viva. Mira, que sea dos nos se fueron. ¿Ese vato? Dime tu f*****. Ah, mira una matada porque estoy ahí. Oh, no, ahí viene todo ira. Es ese güey. Sí, güey. Vamos a la verga. ¡No, papá! ¡No lo hagas, culpa! Otra challenge completada, papá. ¡Buena! Otra challenge completada, perro. ¿Se anda aquí mismo o el cuadrón ya? Aquí mismo, ¿no? Se pone chido. ¿Qué le gustó? Nada más que no voy a ir juntito al que dan porque... ¿No revive? Pues sí, no mames. Yo me preocupo por mi propia salud. Pero voy a ir como pucha. Voy a ser el tiburón ahora. Ah, como me caí bien gordo los ads del Spotify. Spotify. Chip. Spotify. ¿Qué es Spotify? Paga. Paga 10 bolas y ya nunca te vuelven a salir. Ok, voy a pagar 10 bolas para durar bolas. Es que no... Estoy muy bien. Aquí sí me siento bien perrón en este juego, hombre. Del meón. No meón. Mojo con un poco. Te voy a pagar 20 bolas. El meón. Tu meón. El meón. El meón. El meón. El meón. Le voy a pasar... ...dóis. Lo voy a pasar. Y a mi pasada. Se acompáme en la noche. Principias en la mar... ...de la mar... Oh mamá es una minigun Es mamón wey pa que quiero esa madre Chivado tu culo No lo sé, qué tal como nos era Qué tal si boba Te lo voy a apoyar No me voy a apoyar Te lo he Otto No, no lo sé Escockante Quite Me lo voy a apoyar Es GO No lo voy a poner, eso es todo el enemigo en el oponente. Eso es todo rapearle. ¡Vamos! 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 ¿Qué te pasa? ¿Este güey qué? ¡Pinche vato pastidioso! ¡Vamos! ¡Verga! ¿Ese güey qué? ¿Ese güey qué? Tú no eres el güey que me estabas siguiendo. ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! Eso te pasa por no revivir al esquad. ¡Vamos! 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 Ya están adentro ustedes. ¿Qué tal? ¿És? Guau, unas cajas. No me digas, está dorada. ¡Ay! El Terán ya se salió. ¡Ey! ¡Pupucha! ¡Corre! ¡Ven, pupucha! ¡Pupucha! ¡Pupucha! ¡Me rematan, me rematan! ¡¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya, ya, ya! ¡Así, así, así! ¡Cuidado, pupucha! ¡Ese güey es perguero! ¡Pupucha! ¡Sí, déjame morir, no hay pedo, pupucha! ¡Déjame morir, no hay pedo, pupucha! ¡Pupucha! ¿Se mataron? ¡Jáleme! Estaba construyendo para atrás, me... Yo estaba a vengar, mira, pupucha. ¡Cuidado! ¿Y? ¿De dónde salió ese? Mira Freddy, ven! Como todo es un buen loot, voy a buscar el loot... Primero Freddy y después me revive, sí, amor. ¿Como sí? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? No, pues ya. No puedo arrepentir todavía. Es mal emocionado. ¿Qué te va a ir? Gracias. ¿Qué pasa? ¿Por qué te sales? Porque te voy a jugar una sola mientras... Qué aburrido. Nos caemos por atrás, sí, pote. Sí, ya está disparado. Espérate. Él no tenga material. Ahí, espérate. Agarramos esto y lo vete, sí, pote. ¿Cuál suelto? Esta. Esta y la ven. ¿Listo? ¿Para dónde? Por atrás. Se gira. ¿Qué haces, Iba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la atrás? ¿Qué haces, Iba? Aquí no, vente. Están disparándote. Están le seguimos en el mismo lugar. Era. Era como barrar a ese vato. Y así lo maté, desgraciado. Y así lo maté, desgraciado. Freddy, arriba de ti, arriba de ti, Freddy. A tu derecha. Atrás de ti, Freddy. Ya. No, papá. ¿Qué lo voy a hacer? Ah. Ya, pues, ya hay que salirnos. Vámonos. ¿Qué esta madre quiero hacer? Espera, no necesito. Ya, se ve, jugando. No, no necesito. No necesito. No necesito. No necesito. Eso es todo chancla Ni modo papá Llegó la chancla Espérame Invita a lo cual ya vamos Ya va a invitar Chaclita, Chaclita ¿Quiés? 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 Estoy contento porque quitas el chancla ¡Sí! ¡Sí! Chaclita ¿Qué onda mi raza? ¡Uh! XO3 ¿Quién? Chancla, todo junto, vayan a chequear el chano, ¿yo que están en vivo o que onda? Hey Chancla, no puedo dar promoción cuando yo estoy en vivo, eso es mala educación Un saludo para toda la raza que me están mirando al compa, el chano, el compa DJ Feri Yo estaba transmitiendo este, más que se me cayó, se me cayó la transmisión y me sacó completamente del juego Un saludo para mi compa Chancla que lo sacó la transmisión Un saludo para el Jona, para el compa Mr. Wolf, Lobito y el compa Adrián Pero aquí estamos con Kukur, DJ Feri, Popusa, estamos listos Y casi, casi nos sentamos la ganada compa, que vemos en tercer lugar Nomás porque el otro camarada que estaba ahí con el otro lado, no sé dónde cayó Y un saludo bien especial para toda la raza que me mandó la invitación después de que les mandé Esa raza a mí, la que a mí me gusta, que responden cuando la chancla dice Es el chancla más mala, pero ahí están al pie del cañón Acaba ¿Es muy cool? ¿Sabes la nueva granada? Ajá Cuando lo sacas y te pones una pared en frente de ti, en realidad te rompes la pared ¿Neta? Ya, mira Pero este, si hay una pared en frente de ti, como... Este, ¿a dónde nos vamos a ir, raza? Como que quiera, estamos en 50-50 Ah, vámonos, puede ser 50-50 para niños Como en la chana, que no sabe si hay un video Ah, sí Este, ¿qué te voy a decir? ¿Qué retos están haciendo? Ahorita ninguno Pues sí, yo los ando haciendo, pero yo solo, pues Este, y quiero, y quiero mandar ahí, este, un big, big, big shout-out para el compa DJ Freddy Vayan a su canal, chequenlo, suscríbanse a su canal Este, un saludo ahí también para el compa Alan Que ayer estamos jugando Ayer estamos levantando una partidita con el Alan Estamos levantando una partidita ahí con el compa Alan Me manda una solicitud Dejé, ahorita me estoy preparando un café porque la noche es larga compa y la neta No hay que cerrar la pestaña porque hay que hacernos pro porque está cabrón Un saludo para tus sueños que dicen que se van a dormir y no se duermen Nomás le bajan el volumen al PlayStation, pónganse trucha, señoras, papás No se duermen, no se duermen Hacen como que se duermen, pero no se duermen Bien, señoras, aquí está el cubo, como pueden ver, aquí en este cubo te rellena el chute ¿Te rellena? Sí ¿Cómo te rellena? ¿Cómo te rellena? ¿Qué dorado eso? Sí ¿Cómo te rellena? Tengo puras escopetas doradas Oh, sí, estamos en 50-50, este, ahí va a empezar mi juego Donde estaban puras ¿Qué te va a tope que está haciendo? Pura legendaria Ay, cabrón Un saludo para la chancla que está tomando un café bien caliente Pero bien calientito Ay, 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 panchita, panchita Un saludo para todos los mandilones Un saludo para todos los mandilones que no se dejan ver los miércoles Se desaparecen viernes y sábados Mandilones en la house, dijo el gabacho Y todos esos que los mandan a lavar también Saludos No, esos van solos por sí mismos Ya mero me va a tocar a mí también Esos, 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 esos son Esos vatos son los maridos perfectos Los yernos perfectos Para todas las esposas O para todas las suegras y los suegros Que no quisieran tener un marido ejemplar para sus hijas Como ese mandilón Se va a lavar los viernes Ay, 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 ay Ay, mande la solicitud Ahí tengo uno ya Que onda mijo, ¿cómo está mijo? Mándele güey Este va pa manilón que vuela El compa también como su papá Eso se ha ayudado Ayuda, ayuda bueno Este, espérame, 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 déjame Déjame meter una granadita allí, espérate ya sabes cómo se chanclas con sus granadas no te aseguro nada pero voy para allá ya llegué ya llegué no saben que somos amigos pero déjalo ya vas a ver si lo voy a revivir, no lo va a revivir. Ese güey, ese güey de las K, híjole toda su puta madre Ese güey de las K, déjalo, déjalo cuando, cuando, cuando lo maten, pregúntame si lo voy a revivir ay sí, como si supieras quién va a ser que vaya haciendo la chanclas eh que vaya haciendo la chanclas yo sí, yo lo reviví, compa vaya, cálmate, compita órale pues, ya yo sé, está bien que estemos en tu streaming pero tampoco te pase, ya como que la chanclas la chanclas ya, la sal que tiene, que piensa nomás en la chanclas un saludo ahí para Don Hugo un saludo ahí para Don Hugo este, también para, compa lo vi, para su mamá, Doña Blanca eh, su papá Don Alfonso y la familia Castillo un saludo ahí estamos acá, este, para mí, para el Alan un saludo ahí para el compa Alan este, para Mario el tío del Chimpo ahora, no, para el hermano Mario, ahora que se mueva a ver si les deja el Playstation y si no, pues nomás nos van a tener que mirar este, pero estoy aceptando donaciones ahí por el botón del compa DJ Frey nomás digan es para la chancla y déjenle un mensaje y este, y hay que me lo pasen de todo, me mandan mensaje ahí y estamos, este, a ver si a ver si que, a ver si que a ver si que pues a ver si se animan para cedernos tantas donaciones ahí ahí no tengo una pistola yo me regalamos una pistola a dos que tres panes que tengo por ahí que les hace falta controles, audífonos y a Chimpo y a su hermano que les hace falta, este, pues el Playstation, ¿no? aquí le ando tratando de hacer bullying a alguien para que tal vez me ascar pero no se deja yo me estoy disparando no yo ya voy a la matazón ya me voy para la matazón vente, Popusa, vámonos ya espérame, espérame, espérame déjame, no tengo nada más es que, es que aquí traigo un Uber mira, aquí traigo un Uber, mira mira vámonos, recio ok, espérame, pues ¿dónde estás, pues, hermanito? voy a tener que bajarme de mi Uber apúrate, Popusa ya se fue GT, ¿quién era el GT? Terán 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 es un camarada que estamos jugando aquí, loco no no, se fue este, ¿se salió porque yo entré o qué? mira, tengo una saltadera pongámona, ¿no? una saltadera ahora, papá a ver si, pote, este sí, sí, sí sí, este puede sacar el ese o no bueno dale, antes de que nos lo tumben, Popusa nos lo van a tirar, papá, ¿eh? ¿para dónde ¿para dónde el chanclaido te ha sido? pues, mira aquí está gente, mira matando, mira ¿aquí en el junker, no? mira ah, la renta que en un sniper me pegó ese, compa este, Popusa construye, papá construye porque me snapeó el vato eso es todo esta es fea tu mona, compa la mona ahí con los tres pelos vale, Popusa ya, acá traigo, acá traigo papá, bandas y todo el pex gracias, papá ¿a dónde no hay compa, Feri? ¡Cocú! ¡Ew! ¿te comieron la lengua los ratones o qué onda? o no puedes hablar no, no, no ah, pues te está rayando tu papá si sabe que estás allí jugando no, papá ya me voy a dormir y nomás con la luz apagada y todos, todos a todos pero es pa' el combo ¿dónde están? ¿dónde están? que quiero matar gente ahorita un loganón ¿quién te tumbó, papá? ahí te puedes vas bajo otro ¿qué le dijo el gancho a la ganchola? ¿qué onda? todos los que están aquí son como ocho ¿cuántos son? ¿dónde están? todos no los miren uno está los miren ya me tumbaron ¿quién te tumbó, Feri? unos ratos que aquí estaba peleando ¿por qué tú estás hasta el otro lado, Feri? sí, no me reivan ¿qué le dijo el gancho a la ganchola? ¿estás arriba o qué onda? no, ya viene la tormenta estaba queriendo completar eso es todo Terán saludos para el Terán la chanca al rescate tú, 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 tú Corre compa porque llego la chanclita, corra compa que llego la chancla, corra, no compa donde, donde, donde estaba ese compa, no lo vi, mira me falta el invitar, arriba del árbol, arriba del árbol, arriba del árbol, arriba del árbol estaba el compa, arriba del árbol, que te esta reviviendo pupusa, nadie, o porque se mira como la esta verde, todos andan matando con bombas y todo, allí atras compa atrás, atras atras, atras, Y ya va, ya va, vámonos. Fue de pequeñas pulveras, amigo. ¿Dónde está mi café? ¿Dónde lo dejamos? ¿Le ponemos al cuadro o ahí está bien? Ahí está bien, para que el chico tenga sus de estos. Challenges. Necesito matar una Richard Rod y hallar una Lama para la semana 1. Necesito jugar basquetbol. El basquetbol tienes que ir a donde están todos los contenedores y anotarlas ahí. Ok, ready. Ya se hizo el desmadre. Este... Oh, hell no, man. Necesito jugar en squads. Sneaky time. ¿Cuánto tiempo? Dos veces. Ah, los primeros doce. Dale. Dale pues. Dale pues. Dale pues. Dale pues. ¿Es mi? Después de este no. No. Dale pues. Dale pues. Un saludo. para el compa Teral que quiere saber como grabamos ¿Dónde está aquí? Mira No, ya la ahorraron. ¿Ya la ahorraron? ¿No hay otra por ahí? No. Voco está poniendo con mis sentimientos. No, ya la ahorraron voy a ir. No, ya la ahorraron. Ah, no puedo asustar más. Lo visto está bien. No. Seguramente voy a matarse un hada yo. No voy a matar si no. No voy a matar. Si, no voy a matar. No traigo nada, no, aquí no hay nada, ni una resortera, un saludo ahí para mi vieja, que ahora sí se hizo la machaca, la contenta, la señora, un saludo, un saludo, por los que están contentos, un saludo para mi comadre, comadre, no sea rencorosa hombre, debes, debes dos papá, no dijo ella que eran dos que estaban en la lista, hijo de chanclita. Ya no, ya no vuela. No, mamá. No, mamá. Porque igual le pasó lo mismo. Ya no, porque no me habían dicho ya, pobre chanclita. Porque igual le pasó lo mismo. A ver, ven para acá, compa. Gracias, la neta. Yo pensé que todavía volaba el compa, man. Al pupusiego le pasó lo mismo. ¿Por qué no avisan? Gracias, guys. Acá tengo. Mira, gracias. Gracias. Déjame escurirme, tucu, eh. Ya. Ah, no, pues. Este, necesito una, una, quien tiene una, una pistolita ahí. Eh. Yo estoy en medio de donde estaba la, donde hay un chino de arbolito, estaban las botegas antes. Yo aquí estoy en Retail Row. Tengo que matar uno aquí. Ya, vale, madre. Ya, vale, madre. Oh, está en la, en la, en el cráter. Aquí era. No, si no se mueve, vale, madre. Aquí era. ¿Estás en cráter, no, chanclito? Sí. Mira, aquí, mira. Aquí hay, aquí hay una, cancla. Aquí hay un nuevo, mira, ven. Aquí tengo uno yo arriba. ¿Ya me vistes o no? No, yo estoy arriba del, ¿no estás arriba del globo tú o qué? No. No. No, yo estoy aquí abajo. No, aquí hay otro. Yo estoy abajo del globo. No, yo estoy ahí. No, aquí está otro, mira, ven. Espérate, es que si, 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 si no me muevo no lo pueden quebrar. Abuelita, hay que ayudar. Ok, está en serio. Ok, está en serio. Eh, Kukku necesita ayuda. Mira, si no me muevo, no se quita. Váyanse, váyanse, váyanse. Váyanse. ¿De dónde está Kukku? Ya te vi. Lo voy a tratar con él en un árbol, pero uno no es. ¿A dónde estás? ¿En el arco? No, pero ya me tiraron. ¡Ayúdame! ¡Pupucha! 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 ¡Órale! ¡Pupucha! ¡Perdito! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué necesitas? ¿Bendo? ¡No! 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 ¡Me tengo a Kaira! ¡¡Voy a Goku! ¡Ven para acá donde estoy yo! ¡No! ¡No! ¡Eventualmente, los gente seきた y les va a ir! ¿¡No se puede hacer ayuda? ¡No! ¡Esta está bien para Roma! ¡Está bien bien! ¡Baku! ¡Goku! necesito. Necesito pan para la lombriz tijotera. Goku ven acá, ven para atrás. Voy a comer una galleta de las que se gano mi esposa en el día de la fiesta del chiquillo mafia. Me tumbaron acá, estoy cerca de ustedes. ¿Dónde estás tú, tío? Aquí donde miras la macheta aquí, ¿azul? Está bien lejos. No, aquí está alguien conmigo, un morado. No, aquí está alguien conmigo. ¿Qué? 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 ¿Tienes bandas, compa, o no? Sí, tengo. ¿Tienes yo o no? Ah, uno nomás, un pequeño. Venga, ahí le va. ¿Vas a echarle más? Sí. ¿Quién? Sí. Qué rico look para darme un bañito. Oscar. Oscar. Ándale, güey. Ándale. ¡Otra vez! Se mataron a alguien. Ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. Se mataron, no puedo ayudarte. Espera, espera, espera. Aquí estoy peleando, espérate. Estoy peleando con alguien aquí. Joda. Tú, mira, sé que. Déjame tumbar a este vato. Oscar, ¿dónde anda el Goku? Son dos, son dos, son dos, son dos, son dos. Sí, me estoy batazando con el rifle de escuchar. Sí, Goku, me voy a ir a rematar a este desgraciado, hombre. Mira, ¿por qué no me lo digo? Esperadme, Popusa, aquí estoy en medio de una batalla con pal, papá, era. Mira, 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 mira. Hombre, está bien. Ah, pero el mendigo. Popusa bien, tío, ahí. Popusa me tumbó. Popusa, Popusa, mira. Me tumbaron, papá. Sí, pero ¿por qué no veniste para acá si hubieras venido? Si miras el video, Popusa, vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo, papá. Mira, estos putos no reviven nada, papá. Mira. Mira, a ver, revivenme, copa, revivenme. Revivenme. Eso es todo, papá. Eso es todo, papá. Eso es todo. Eso es todo, papá. Eso es todo, papá. Eso es todo, papá. Por eso. ¿Qué me llevó aquí? 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 No te vayas a caer del árbol porque te caes ya, maldiste. Ay, no, 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 no mames. Hay como 20 aquí conmigo. No mames. ¿Por qué? ¿Por qué no me da la kill a mí? ¿Dónde este puto? Ven para acá. ¡Ven! 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 Ah, si, peroeraí, mano. Ahora sí. . Ahora sí, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ven! ¡Ven! ¡No, pupusa! Ey, ese, pupusa... ...esans no como ustedes. Ese, pupusa, lleva uno. Ese, Goku, lleva tres, ese te lo ganar. Ahorita yo completo lo mío. Vamos con una pupusa a ver qué hace. Es de termo esa, ¿no? Ahí cayó uno, ahí va a caer uno por ahí. Mira, ahí fue todo Milu, papá. Ese estuvo Milu atrás de la casa también. Sky y todo traigo bien para ahora. Ahí está Milu atrás, papá. Ahí sí, mi nuevo amigo, Goku. Ahí sí. Maldito celo. Falta uno, falta uno. Ahí va a estar adentro uno, no está adentro. Tú tienes el termo, tú puedes mirar por donde sea, papá. No está en casa. Ahí acero, acero miro. ¿Vos, cuya lo viste? No. No. Vamos a ver aquí el desgraciado, amigo. Está en casa, amigo. No está en pm. Vale. Ah, y vamos, señor. Gracias, doctor! Vamos, hermano. Vamos a ver aquí el desgraciado. No ¿A dónde vamos? ¿Nos ese? ¿O no? Nos partí de nuevo, Pupusa Hey Pupusa, ¿por qué tienes esta poquita sangre? Se cayó Se caía ahorita Oh, ahí está disparando a los güeyes, mira ¿Para dónde? Se va a llegar hasta este compa Oh, esa va a estar aquí abajo Órale, corre Yo les pongo un volanzador ¿O es esa gente? ¿Qué es eso? Oh, va a tener el cubo ¿Ah? Va a tener el cubo No, nadie lo mató Va... ¡Bum! ¡No! ¿Cómo te sientes? Un par absorbente ¡Pero no vas a tomar! ... ¡Pero no, no! ¡Pero, papi! ¡Pero, papi! Gracias por ver el video. 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 Nada, no hay nada, Kira. Hay un cofre, un cofre de arriba, ¿no? No, no hay. Sí hay. Ok, pues sí hay, hay. No hay nada, no hay nada. No hay nada. ¿Me pueden ayudar? Ahí viene gente arriba. ¿Y dónde estás? No tengo arma. Ahí hay una. ¿Me pueden ayudar, por favor? Ya me tumbaron estos güeyes. ¿Dónde está? ¿Sniper o qué? Ahí donde estás tú, donde estás tú, abajo se me hace. ¿Dónde estoy? Sí, ya me acabaron de matar. Orale, Popusa, está bien. Está bien, Popusa. ¡Atrás, Popusa! No, pues también tenía el de enfrente al osito que te mató. Eh, Goku, ayúdenme. Ahí está el vato, mira. Bien escondido. O sea, estoy bien escondidito. ¿Qué está haciendo, Goku? Es todo chacla, chacla. Ahí anda escondidito detrás. A ver cuál le viene. Viene uno por la derecha y otro por la izquierda. Aguas, aguas, aguas. Ahí te viene, ahí te viene, ahí te viene. Por atrás. Te ve, Popa, por atrás, eh. ¡Atrás! Ay, ay, ay. Sí, 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 sí. ¿Te dije o no? Goku, la vieja se ha tocado. La vieja se ha tocado. No, no sé. Ah, es el Goku miedoso, man. Mira, mira. Para cuando entren, boom. Ya, fachate. Cuidado, tengo uno. Ahí está uno arriba, ya. Ahí te viene, ahí te viene. Ahí está, ahí está, ahí va uno. Mira. No dispare. ¿Por qué no disparaste el Goku? Ahora sí, pues. Me quitan. No dispare. ¡Gracias! ¿Qué quieres hacer es un total? ¡Vamos acá! ¿Vamos ahí o no? ¿A México? No, eso es Venezuela, bro ¡Órale, bro! ¿Cuál te? ¿Te tienes sueño? No ¿No? Dime cantinero Dime cantinero Tú que sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas ¿Puedo cantar una canción aquí, maestro? ¿Ya la cantaste o qué? No, dice Es una canción del difunto Bueno, no sé de quién sea Pero la cantaba el difunto Saúl Viera Saúl Viera el Gavilancillo ¿Esa canción? No, déjame la que voy a cantar, compa No, déjame la que voy a cantar No, déjame la que voy a cantar No, y dice así Pim pone su muñeco Se lava sus manos Ok, pues la otra La otra es la de Te quiero yo Y tú a mí Somos una familia feliz En la feria del cepillín Cepillín No, este La que cantaba el vato Era la que decía Scooby-Doo Papa Y la cosa suena así Y la cosa suena atrás No hay herramienta por acá No, la canción que cantaba este compa Que me gustaba mucho a mí Era la que decía Ya llegó la cal de piedra Ya que me tienen ahora No crean que soy un cualquiera Toma, si o así No, si es todo lo que dice Ya llegó la chanclita La chanclita voladora Erre malo pa' jugar Pero se aferra el cabrón Apenas y mata a uno Y se siente bien feliz ¿Tampoco? Ay, yo pensé que cabrón No, no pongo si malas palabras aquí Se la pasando Sneaky Ha ganado un chingo de veces Los deja que se maten De último les cae al team Si no quedan en tercero En primero En primero Si que si Tampoco No, no pongo Tienes que arrimar o no Si no tienes que arrimar también ¿Qué? Ok Ya, ya, ya Ya, ya, ya A ver si iba a cantar nadie un perro Ya, ya Este... Ah, pupusa ¿Cuál es la canción que nos gusta? La que dice Cara a la muerte Cuando llegó el padrino Tampoco 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 Ahí sí Qué miedo Ya, ya Vámonos Tampoco Tampoco Ah, no puede. Yo me voy, eh. ¿Dónde va? Ya me voy. Ya me voy a buscar viejas. Armas para dárselas a Freddy porque le encantan las armas viejas a él. Las grises. Yo tengo una aquí, ¿quieres? Ya no lo sobrezco porque siempre piensan que les quiero dar algo malo. Vámonos, pues. Vámonos, aquí voy por la chapa. Nadie quiere una saltadera. Ese rato estaba tomando clases de construcción. Sí, hice un bote, pa. Perrón, papá. Mira. Mira, ahí te salió una pared desbalagada. Así que prepárense porque estamos... No tienen minis ahí. No, papá. No, papá. El Goku. ¿Pero el Goku tiene el minis o no? Eh, Popusa, ¿cómo va la canción de la... Esa que nos gusta del... La del... Que dice que... Que sabe qué, que sabe cuánto? Ah, esa. Esa, papá. Esa, papá. Esa. Esa, papá. ¿Cómo sabías que era esa? Cuando llegaron las vanas. No me advertences. Mi coincidencia. Era la muerte en mi cara. Tiempo perdido. Los agresores... Se echaron a correr... En mi mente... Repasé mi vida... En segundos. ¿Nadie tiene un asaltadero? No. Nadie tiene un trampolín. Un trampolín. Uy. Ya se mató. Nadie tenia un corto, ¿eh? Ni coincidencia. Ni coincidencia. Era el... Ya, el Goku. Era el... Ya, el Goku. Echale ese. Estaba quejando del compa Terán. Que no jugaba en equipo. Y era. Echale ese. Lanko a la mira. Los agresores agarraron vereda Me dejaron unas cajas ¿Hay greta en la hamburguesa? ¿Tú vas a este ojo? No Vamos a tener que pasar de largo ¿Qué va a quitar cerquitos, papá? Necesito balas, nomás tengo 21 balas ¿De qué? Es un arma que parece un cuerno chivo Y trae como una agarradera arriba Que está bien fea Es como un cuerno chivo Pero trae como una agarradera de maleta ¿Dónde está mi celular? Quiero oír esa canción Un saludo ahí para el compa Gerardo Ortiz Un saludo para el compa Gerardo Ortiz Si llega a mirar este video, compa Un saludo para ustedes de parte de compa Chancla Suscríbase a mi canal, cabrón, denle like Y si quieres jugar conmigo en Fortnite Eche una línea y de volada Nos tiramos una Y a ver, ¿dónde? ¿Dónde, dónde, Coco? ¿Dónde estás? Acá, Merito Ah, caray A ver Venga, para acá ¿Quién me va a regalar? Eso es todo, papá Yo soy el más malo Protéjenme a mí Sí, porque la verdad yo ¿Pupusa tienes papupusa o le doy una pupusa? No, tengo papupusa También a regracias, eh Gracias ¡Cara a la muerte! Mi hija, dame mi celular que quiero oír un corrido bien perronita Quiero cantarlo aquí, pero bien este... bien... bien inspirado Me pasé, mija ¿Alguien quiere un mensaje? Oh, bueno, pues a ver Ven, 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 ven Te voy a dar algo Ahí está, ahí está con ustedes, eh Atrás de ustedes Está bueno, acá Ya cayó, papá Ya cayó Ya está Esa es mía Ok ¿Dónde está? Apúdenme que está bien lejos, eh ¿Adentro? ¿Adentro, Goku? Aquí están unas bandas, sí, pote No, ya lo agarré, ya lo agarré, vénse No, ya lo agarré, ya lo agarré ¿Acá hay las bandas? Ah, ya valimos No, ya está, hijo Te traigo, vámonos, 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 vámonos No, 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 pues ¿Eh? Tráete esa banda, si puedes, tú Buenas noches, mamá, mi labio No tengo campo, papá Este, fíjate que aquí hay unas manzanitas, pero no traje la bolsa No, pues, guau Ay, que, ay, mis amigos no comen manzanas ¿Qué no dijo? Mira, ahí está una pistola perrona Eh, ahí dejaste la de... Oh, no, no, es esa Sí, yo tengo el micrófono Yo tengo el micrófono Vente, vente, vente Ahí va, eh, ahí le va La voy a escuchar una canción de Gerardo Ortiz Espero que no le moleste, compa Ferier Le voy a bajar poquito Es un solo de para mi copa Poposa también Dice que también le gusta Pues no sé si porque me hace bullying o no Porque en verdad le gusta Por el bullying Oye, mamá Qué perra rola, amor Este, este vato no quiere que monetice mis videos Está bien Uy, va gente caiendo enfrente de nosotros, en la montaña No era advertencia Ni coincidencia Era la muerte en mi cara Está ese chancla, se ve en todo el cielo Un tiempo perdido Pero primero tómate las vendas Mejor que las llevo ya, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están los compas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? En esta montaña grande caerán Pero por el otro lado Allá Ahí está ¿Dónde será? No, no, una grieta Cabeza Oh, my God ¿Cuál es la más perla? ¿El tambo o el cuerno en chivo que tiene la agarradera arriba? depende de qué color verde y morada la tabla verde chancla porque te vas a pegar bro vente después dice ay se la están cambiando no yo me la estoy cambiando aquí mira aquí están unas cart aquí están unas bandas cinco bandas mira para esta más perra me coma la tierra mira esta de tambor o esta pero morada esta cual la de morada esta irá pero esta morada irá esta es morada y esta esta que la de tambor ajá propuse que es la tambor yo yo es la mía yo traigo uno ahí está hey quedan 19 personas cuántas y 16 que es nicky ten o que pedo como quieran aquí vienen unos brincando donde donde hoy no oyes yo creo que vengan para el trato es nicky time papá yo estoy adentro de un tráiler vienes nicky que creen que creen mi control se esta descomponiendo compa como tu control hey estas usando los 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 chapulines o no 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 la daño no no y el el luis el luis la esta usando o no quedan 12 verdad no tampoco sabe que devuelven los locos no no el luis tampoco que te vea en las alas la roma que traes se te vea en las alas la roma que traes se esta desbalaseando ya o que o que no oye esta conmigo que esta contigo esta aqui procedido por la chanca que esta conmigo?, ahhhh ojo pupusa es que estaba viendo el video ca de este compa jajajajajaja esta bien concentrado en el juego por eso vam a perder echa la culpa al video va Si Gachas, a mi me gusta mucho esta canción Hey, que creen compa? Que que? Quedan 11 7 personas mas, 7 papa Pues quedan 11 con nosotros Chantla, pero aqui nos va a dar la tormenta no? No, no Compa, esperate, se va a mover No, pero ahi te va a agarrar No tuve los arboles Goku Te van, nos van a ubicarnos Tuve la tabela Goku? No tuve la tabela ¿De él no está? La primera vez ¿Vale a el cual Quase, ¿Vale a la... Quase, que? La segunda vez, ¿Vale a la... ¿Vale a la... Quase, ¿Vale a la? Ah, no. ¿Vale a la... Gracias. Gracias. ¿Quieren una trampita? ¿Los ponemos o qué? ¿Alguien tiene misiles de fuentes? No. Edita ahí, Edita ahí arriba para que puedan ver. No, ya se voy a hacer una ruta de escapa aquí. ¿Sí? De todo, papá. Ok, quedan seis, ¿eh? No, papá, son tantos VG que hoy se llevó un minuto al carro. Ya vengo aquí. Hay que ir saliendo, ¿no? No, espérate, espérate, espérate. Pero vente por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí le dicen sí, para arriba. Todavía la tormenta no nos agarra. ¿Y qué está ahí? Sneaky. Ok. Somos... Espérate, que maten dos más. No tengo balas, eh, dos más. Quedan seis. Pueden ser tres y tres. Ok. Uno más, uno más. No, pues no los van a matar a todos. ¿Una más? No, pues no los van a matar a todos. ¿Te tienes, Josh, tú? ¿Dónde están? ¿Te quieres, Josh? Balas. ¿Para cuán? Ahí está. Ahí va, güey. 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 A ver si hay que hacer eso. Ay, poca. Corre, corre, corre. Vamos. Aquí hay gente, ¿no? No, baby. Aquí hay gente, güey. Ahora sí, güey. Qué zarra. Allá nos enterraron. Ya les damos. Se estan agarrando eh Vamonos para el circulo Vamonos vete Freddy Vamonos para el circulo vete Se estan peleando entre ellos man Que hacemos? Deja lo que maten Goku Pero es que estan aqui conmigo Y yo que hago? Donde estan? Mira ven vamos con Goku Goku deja lo que se maten Si mon pero no disparen Vean su enfrentamiento Pero no disparen Si ya volo un wey Aqui volo un wey Cayo uno ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? Feri Feri Ya me tomo Dale Popus ahi esta Si mendigo desgraciado No lo puede agarrar Agua Dios para que se salieron? Ah pues nos mataron Si me dieron los mas 4 Si me dieron los mas 4 Si me dieron los mas 4 Ah pues el otro El cherry flex cagado man Yo me panique no se que armas sacarme Ni supe que saque Me dieron muy cortito vato Ay si yo nomas he ganado 2 Y tu que tienes como 20 Todavia te ponen nervioso No 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 Yo no digo de nervioso Me paniqueo No supe que hacer No pues es lo mismo compa No porque empiezas a temblar Tu empiezas a temblar Si mon pues si yo hago lo mismo tambien Yo lo estaba temblando Yo nomas dije WTF Pero dale pues Te la voy a valer nomas porque eres la cancla No pues no Yo nomas digo lo que escucho Repete Soy como Pues nos quedamos en tercero No el primero Cocu Primero papá Vamos a ver A la arbolera Si No, no, no No, no, no No, no, no No donde para que como así en donde aquí no acaben de acá también hay cosas yo voy con el robo yo voy con el robo vente vente tú a cuachas acá vente para acá vamos no seas así coco vente estamos en fin estamos en vivo no así llega no seas cuachalote vente se me haría muy triste estar el mejor el mejor del sin que esté muerto y nosotros que somos los maletas andando allá peleando maletas si hijo bueno yo voy por esta caja no hay gente acá en donde va pues acá parece que viene uno salió en el cráter qué es eso en el cráter esto ya está una estrella por favor una de tiempo la hago nunca tienen que construir por favor oye oye todo malapapamero que me encontré un natal ¿Uno de tambor? No. Tampoco. Un jarrito. ¿Pueden venir por mí? Me han complicado las cosas. Me han complicado las cosas. Ahí vienes, porque la hace de todos. La cafetía se me robó. Era una sorpresa. Ya te miré qué querías que hicieron. Vine porque el Chanfe insistió tanto. Gracias, gracias. Está una... Una de esas que tira a lo loco. Pues ya sabes de cuál es. Una minigun. Yo necesito hacer una... Yo necesito hacer una... Una asimotrice. Un reto con esa. ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Espérame, ahí voy. Ahí voy. Y es la azul, papá, eh. Ahí voy, ahí voy. Están disparando para acá, eh. ¿La azul? Sí. Es una que tiene como... Tiene como un... Ah, metralladora. Están disparando. Una metralladora. Están disparando. ¿A ti? Sí. Pérez. Eh, espérame. ¿Vas a venir por esto o no? Ahí voy. ¿Dónde estás? ¿Abajo? Sí. ¿En el basement? Ay, cabrón. Corazón, me venían las pinches tepaluanas, ¿no? No tengo la toallita. ¿Dónde están las escaleras? Pues... ¿Quieres sentirlo hoy? Ajá, very well. Una de esas, mira. Yo casi te la cambio por esta. ¿Cuál es? No, pues si por eso tienes la fama de que tú puro cochinero cargas, compa. Ven, acá está una caja. Una caja, compa. No estés quemando. Ahí te va. Mira, toma. Ese es un cochinero. Oh, tú, me digitas, ¿sabá? Yo lo agarraste. Pupusa. Pupusa, ven. ¿Dónde estás? Acá se oye una caja. Pupusa. Pupusa, agarrá una caja. Dice el pego de ustedes. ¿Te la agarraste? No. Puro cocinero frances. ¿Dónde está creyendo una ferie? Sí. Cara a la muerte. Cuando llegaron las bombas. ¿Ey? No quiero hacer la sora. ¡Ey! 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 canto chanclapón vamos ya no a coco tanto chanclapón aquí está el carrito ven hay que hay un carrito de vámonos en el carrito no hace mucho ok ten a coco ven coco pues un chamaco travieso y juguetón vas a querer esto sí o no o lo tiro apúrate ven 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 ahí está no porque me quiero llevar esta agarra mira dale qué te parece te gustó tu regalo te gustó tu regalito o no que no tres balas no ven ahí están tiradas ahí te las tiré gracias ay no traigo material dijo pupusa necesito material qué tal qué tal te gustó tu regalito qué bueno eso es todo aquí los atendemos bien lástima de rifle que traigo me lo que traía la caja no hay aguas con los del cráter eso es todo aprende rápido papá me gusta eso me gusta que aprende rápido papá acuérdense que la teoría es la base fundamental del sabio ah cabrón que dije no lo sé el que tenga balas para rifle me la puede regalar si me la quiere regalar agarran la grita están muy descubiertos morros ya naciendo todavía arriba cuácharas y no la voy a hacer pero me va a valer chiche de gallinas y yo voy para arriba qué haces si me quita mi papá uno va más con tantas y no lo van a matar ay mira lo que me encontré acá ay dios mío gente nada dónde están papá nos asusté nos asusté papá qué vamos para arriba o qué a la montaña senten 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 qué más da qué más da qué más da no quieres tomar ver el así oh sí ay cabrón no esa no gracias ey ya vámonos no tu cocharas gracias ahí no estás hasta el tope ¿ya hay más de esto? ¿ya hay más de esto? ¿ya no? tengo doscientas doscientas nomás ey hay gente gente ahí construyendo en el North East ¿ya viste el remade? eh ustedes están arriba todavía dónde en la montaña pachadotes voy ay ay no te vas a caer chancla ay cabrón ¿y aquí qué pedo? no te vas a caer chancla 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 ya hay más madera ya están disparando si puede pero ya no destruyas vente vente para acá cuachar a ver hay gente la imagen la imagen la imagen eh coco la zona vamo no dame un reitero dame un reitero no mames wey no 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 la vas a cagar ya llevo gente ahí si por tenerte cuidado con la trampa vamo no vamo no vamo no truche vamo no no mames vamo no vamo ya tengo material solta no ya no ya no ya dejate deja ver no mames eh la tormenta la tormenta la tormenta la tormenta ¿Dónde están? ¿Dónde están? uh allí está un weyra brincándera eh Ahí va con ustedes, ahí va con ustedes Son dos, son dos Trucha, trucha con el carro, tú, cuácharas ¿Vas subiendo a la montaña o qué? Mira, aquí, aquí, conmigo, conmigo Tú, cuácharas, ven, 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 aquí está un güey Vamos con chanclas, vamos con chanclas Ven, 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 aquí está, aquí está Ven, 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 aquí está, aquí está Ah, ven, tú, cocu, cabrón, ven ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Va a agarrar la tormenta? Acá están otros, sí, pote, ya me tumbaron Ahí derecho, sí, pote Al, 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 no, ahí te va, ahí, ahí te va Ay, hija Vamos, pues, por el otro, quinto, quinto lugar Vamos, por el otro, vamos, por el otro, vamos, por el otro Pero ¿por qué dejaron verme? No, 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 no Es que estaban arriba de las montañas, me No, nosotros nos agarraron de lado, po Está bien, Goku Vamos, 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 otra vez, otra vez Qué servidor tiene, qué servidor tiene el ultimo aqui para mi yo tambien de el ultimo bueno tambien para mi vamos para el ultimo ahora si el ultimo y no ahora la basketba otra vez a donde? ese pinche huevo de un chingo ay papa casi nada mira ya vieron donde? la roja ok ya esta papa car Trevor fera y luego yo jajajajaja porque el man porque el esta haciendo el streaming ¿Metitos pericos? Yo a mi raza, la verdad ya tengo sueños Se me olvida que estamos en streaming Les habla a su compa Chancla Vayan de hacer una vuelta ahí por mi canal por favor Compa de propuesta también K5 Chancla, todo junto por favor K5 Chancla K5 Chancla Todo junto Denle like, suscríbanse Y si no, pues apunten el video para arriba Y si no para abajo, vayan de hacer una vuelta El vato más malo de Fortnite Aquí andamos Aquí andamos En la bodega, en la bodega cae hacia el lado Este Popusa siempre corre para allá Yo no sé por qué hace eso No, ahorita voy, seguro No, Simón Así que era digo, pues quiero ganarme el loot ahí Este, déjemelo Y te lo dejamos, papá Quiero ganarme Mira, chancla, ahora sí, papel del baño Mira, ahora sí Que no me agarre uno mal parido Porque lo voy a hacer trizas, papá Mira, mira nomás Ay, papá del baño, mira Qué rico, Lu Un saludo para mi compa, Juel Qué rico, Lu La juega el Giovanni Juel Fue ese que dice Fue ese que dice Qué rico, Lu Parame un baño Que nadie venga a robarse Mira esta Uy, papel del baño, papá Mira Ándate, atáscate Uy, me va a sacrificar, papá Mira Tengo una de tambor verde ¿Quién la quiere? Yo Mira, ven Yo tengo aquí algo para ti, a ver Juel Ven Espérame Este, tengo cuatro minis Ok Tengo cuatro minis Tú metes dos minis Y aquí tengo algo para que te llenas No, yo tengo El chonchito El cocú necesita Ajá, el cocú necesita Ok, pues no ven No, no, yo voy para ti Yo voy para allá Espérate ¿Cómo pasa? Él es muy acelerado, primo Cálmate La cosa es encaliente Sí, primo Yo sé Cálmese, primo Muy acelerado Oye, como que ahora Tú es muy aprimado, ¿no? ¿Qué onda? Ya, sí Es que hay que cambiarle Porque dijo lo visto Siempre yo es ella misma Digo, ahí sí Un saludo para la señora Blanca La mamá del compa Lobito Que dice que ya la Ya el santejo La tiene enfadada Con la chancla Chocando que habla Con la de la chancla O qué? También porque habla De la chancla Saludo ahí para doña Blanca Y para don Alfonso Este, aquí está el tambor verde ¿De quién la va a querer? Dijo Yo Yo Bueno, a ver si la pude Ahí sí, el Pupu usa Es un paris, ¿no? No, pues es que Primer la había pedido Ya Ya la agarró Ya se la di Se la di a Pupu Un saludo para todos los vecinos Que tienen perros empadosos ¿Cómo se pasa? La verdad Todo el día Es que un mini arriba Mira Eh, yo tengo Ven, ven para acá Tú, Cocu Yo tengo Eh, ahí viene la tormenta Eh Chancro Volada Eh Vámonos Oh, eh Acá hay un R15 verde También, eh ¿Quién lo quiere? Júntala, júntala Acá arriba en la casa Ven Y la tormenta Vámonos Eh, la tormenta Vámonos, vámonos, vámonos Ahí, déjenla Eh, acá está otro Mira, otro gordita Mira, aquí está otra gordita Para alguien Ok, nos vemos Dame los minis, dame los minis Acá se los das Vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Corre, corre, corre No chingues Traigo un arsenal Bien perro Eh, yo que onda Hay clipas Acá está una Acá está una Acá donde estoy yo Eh, te trajiste Dejaste su mini Allá, ¿verdad? Tú, Coco Y, chaval Me lo había traído Yo traigo uno Nomás Aquí ya hubo gente O no sé Si fueron ustedes Huyo, huyo Eh, ¿quieres un cuerno verde? Yo tengo uno Yo tengo uno Yo tengo uno Ok, vámonos Vámonos, pues Vámonos, vámonos Panda Voy a dejar este verde Voy a dejar un cuerno verde Dámelo a mí Sí, ahí está Ahí está Mira Junto a la caja Corre, corre, corre Corre, corre Acérquense Venganse Rápido Ya Ahí está Junto a la caja Popusa Ya lo viste Coco Coco ¿Qué está haciendo, papá? Ya llegué Ya me tente Ah, pues Una Dos Una, dos, tres Vámonos No, no No, no Lo malo Que van a caer Miren, no, ahí hay un carro Ahí va un güey Ahí va un güey ¿Qué es el carro? Lo déjalo No, no Déjalo Déjalo No, déjalo Déjalo Paz Déjalo Ahí está Paz Son todos Son todos Le atacamos Vámonos 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 Como quieran Como quieran Vámonos ¿Qué? Esperemos en la zona Y aquí yo sé Que hay un paro Que hay un paro ¿Dónde están? Eh, los perdí de vista Yo vi a alguien y me sacaron Eh, los perdí de vista Los va a tomar Ahorita salen Ahí, aquí en la grieta Si no, allá van, mira Los agarramos ¿O qué? No, ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Ahí están construyendo Ahí están construyendo Deme, deme Ya me dieron, verga Ubreme, ubreme Está todo mal Aguase las bombas Ahí viene uno, Akira Puta madre Disparale, chancla No está cargando Esta madre, primo Pero ahí querían agarrarlos Bueno, pues, gente Este, gracias Por todos los que vieron Este video Ahí, este Gracias por el apoyo Ahí Mira, qué buen look Cambio, fuera Bye, bye